hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos todos a un nuevo vídeo yo me presento para los que me conocen este es el canal reaccionando con aurica y bueno el día de hoy os voy a poner un vídeo bastante cortito pero a la vez súper súper intenso siento yo realmente que es un vídeo en el cual vamos a ver un montón de cosas como flashes y nos vamos a sentir incluso como emocionados la verdad que este vídeo es bastante cinematográfico así que va a ser muy lindo de ver espero que lo disfruten muchísimo y comenzamos bueno chicos vamos a reaccionar a un vídeo súper especial en el cual nos va a mostrar diversas imágenes de chile y bueno este vídeo se titula explorando chile sin más vamos a ver diferentes culturas paisajes cosas que realmente creo que me van a emocionar comenzamos en 3 2 1 vamos a darle clic caminando o la montaña temporadas pasas tramos Vorada 30 14 15 15 22 20 23 la sociedad miento desde como una música y nos vienen sus estaciones y cara de un mil Colores, artes, guau, qué impresionante. Lilladas increíbles con un montón de historias. Su ganadería, sus pruebas con dios. Campeonato de la Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo. Campeonato de la Cielo 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 de la Ciel Hay que estar muy agotado con la vida de los hombres con muchísimas cosas Hay que estar muy agotado con la vida de los hombres con muchísimas cosas Que hermoso, que hermoso, me emociono, es bellisimo Hermoso No hay palabras Saber que todo esto existe Mira como lo hace eso Eso es puro arte Qué bueno Mira eso Caminar por sus senderos Rodeado de montañas Atardeceres Majestuosos Increíble Buenísimo, muy buen video ¿Qué opinan ustedes? Bueno chicos No tengo palabras realmente Para describir lo que acabamos de ver Aún me siento un poco emocionada La verdad Conmovida por todo lo que acabamos de ver Las montañas Sus senderos Sus colores Sus animales Su gente Bueno, puedo nombrar infinidad de cosas Que acabo de ver en estos cuatro minutos Cinco aproximadamente Nos ha dado tanta información Tantos paisajes hermosos Tantos paisajes hermosos Que realmente Hay una mezcla de culturas y todo Que están súper súper bien Y luego la gastronomía que no falte Para sentir en el paladar un poquito Más vuestra historia Vuestra evolución en el tiempo Así que bueno Espero que te haya gustado muchísimo a ti El que está detrás de esta pantalla Y bueno Decirte que nos vemos muy pronto Que tengáis un excelente día Un beso grande Y hasta pronto